Mujer, que llevas media vida junto a él Mujer, quizás tú siempre te has querido bien Mujer, tan dueña de tu hogar Lo que voy a decir, tu vida cambiará Yo fui la amante misteriosa de un señor Yo fui un turno de su vida en el amor Y soy la que no puede más Porque un amor de tres no tiene buen lugar Si él dijo que me ama y aún está contigo No bajaré la guardia y cambiaré el destino Si él dijo que me ama está dispuesto a todo Voy a jugarme entera y pelearé a mi momo No, no, yo no quiero combatirlo más No, no, yo no quiero detenirlo más Yo fui la amante misteriosa de un señor Yo fui un turno de su vida en el amor Y soy la que no puede más Porque un amor de tres no tiene buen final Si él dijo que me ama y aún está contigo No bajaré la guardia y cambiaré el destino Si él dijo que me ama y aún está dispuesto a todo Voy a jugarme entera y pelearé a mi momo No, no, yo no quiero combatirlo más No, no, yo no quiero detenirlo más Si él dijo que me ama y aún está dispuesto a todo Si él dijo que me ama y aún está dispuesto a todo No bajaré la guardia y cambiaré el destino Si él dijo que me ama y aún está dispuesto a todo Voy a jugarme entera y pelearé a mi momo Si él dijo que me ama y aún está dispuesto a todo Si él dijo que me ama y aún está dispuesto a todo No bajaré la guardia y cambiaré el destino Si él dijo que me ama y aún está dispuesto a todo Voy a jugarme entera y pelearé a mi momo